¡Puta madre! ¡Totcha en total! ¡Cantos muchachos! ¡Cantos muchachos! ¡Cantos muchachos! ¡Cantos muchachos! ¡Cantos muchachos! ¡Cantos muchachos! ¡Que se nos pasao ciego! ¡Adiós! ¡Que no me falla nunca! ¡Y demás amigos! ¡Los abuelos! ¡Los abuelos! ¡Siempre presentad a uno de ellos! ¡No va a pasar de puta madre! ¡Totcha en total! ¡Ya espere! ¡Cantos muchachos de puta madre! ¡A partir de ahora, una piquita de fe desde los hombres! ¡Ya han metido los guillantos del equipo! ¡Bueno! ¡Ahora pasaré de ser! ¡Diga, por una piquita de ven цеador de la pelia! ¡Van a ser un peñiste con estos cuatro que son los 8000! ¡Que mueren! ¡Presidente! 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 ¡Presidente!